El libro Príncipe de Gález, que la contó toda mi ronco de Navidad y ahora, que desde luego, y te digo que es una maldita que tengo yo, es una maldita que tengo yo, es una maldita que se llama... Y cuando me voy, viste, que sabes, que es una maldita que se llama... ¿Qué es la policía? Femiso, no, 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 no... Bueno, aquí en el Sheraton con Graciela Borges, que tal Graciela, buenas noches y tu impresión de esto. Yo no puedo hablar mucho de las películas porque soy jurado, soy gran jurado pero es un placer estar acá porque es un placer el cine hay algunas cosas, después me voy a interiorizar sobre otras cosas que pueden haber pasado que desconozco, demoras o traducción en los films, no lo sé lo que yo viví desde un poco también el cansancio de ser jurado y de ver cuatro films por día o tres films por día, a pesar de lo que amo el cine en las salas llenas, el aplauso de la gente y ese fervor me parece que tiene muchísimo valor por lo menos para mí ¿Esta edición es diferente a otras anteriores? Todos los hechos son siempre diferentes unos a otros yo creo que, si me ocurre que está más fuerte, está más profundo sí, me parece que está mejor que el año pasado yo vine muy poquito el año pasado, lo pasé bien, vine un día y medio después también me enteré de cosas que no estaban ajustadas pero creo que lo importante es poner el corazón y la cabeza en que esto siga avanzando que podamos tener un festival que nos llene de alegría encontrar unos compañeros de camino de otros países que vienen y muestran lo suyo y me parece que eso está muy bien, está muy bien, así que ahí lo defenderé Esto de ser jurado es una satisfacción especial, ¿no? Yo tuve la suerte de ser jurado varias veces, también es un trabajo es un trabajo que a veces, inclusive, no te digo que es cansador pero que hay que tener, estar con la cabeza tan abierta y tan bien y tan enfocada al mismo tiempo uno tiene pequeños tironeos de prensa, de cosas, de ir a un sitio y a otro es difícil, pero es un placer ver cine, siempre es un placer Y esta décima tercera edición con un ingrediente especial, ¿no? Jack Valentin Jack Valentin, sí, bueno, y todas las figuras que han venido no solo Jack Valentin, que es el cine mismo pero, este, por lo menos en Estados Unidos y digamos que nos guste o no son las fuerzas del mundo a pesar de que a mí me gusta mucho el cine europeo y me gusta mucho el cine latino pero, en realidad lo que me gusta es el talento en el cine ¿no? Lo que me gusta es el cine pero creo que sí que han venido figuras muy importantes Sin individualizar, ¿no? ¿Cómo ve Graciela Borges el actual momento del cine nacional? Yo muy bueno, bien Creo que el cine argentino creemos que tiene épocas boom, como es esta o que ha tenido antes Yo creo que siempre se ha defendido con su talento y con su calidad a pesar de todo A veces hasta de la poca cantidad de películas Siempre... ¿Estás mostrando más últimamente, no? Sí, creo que mucho más, sí, sí Me tengo que ir al cine Buenas noches, muchas gracias Muchas gracias Me gusta, amigos Buenas noches, las gracias Hola, esta es una psicología y ahora que tenemos pista vamos a ir al